por favor me confirman si están viendo mi pantalla si señor ok muchas gracias bueno como decía mi compañero ayer mi nombre es Andrés Felipe Carmona soy ingeniero de soporte dentro de la compañía Proeléctrico Representaciones trabajo transversal al portafolio de Proeléctrico y el día de hoy les voy a hablar un poquito de las soluciones para sistemas fotovoltaicos que manejamos dentro de Proeléctrico vamos a ver unos conceptos muy básicos y generales de cada uno de estos equipos como los especificamos y los equipos que tenemos en nuestra lista de precios y portafolio ok vamos para los que no nos conocen Proeléctrico Representaciones ya más de 50 años en el mercado fue fundada en el año de 1963 y nuestra primera representación fue Mitsubishi Electric quien es actualmente nuestra marca principal nosotros nos especializamos en importar y comercializar equipos eléctricos de protección maniobra, automatización e instrumentación industrial y contamos con asesoría especializada en cada uno de estos equipos que suministramos nuestra sede principal está en la ciudad de Medellín contamos también con oficina en Bogotá, en Barranquilla y en Cali que cubrimos todo el territorio nacional aquí una oreobocas digamos de todas las marcas que nosotros representamos lo importante es que representamos marcas premium en el mercado y podemos estar completamente tranquilos a la hora de especificar o instalar o trabajar con alguna de nuestras marcas ustedes requieren en otra próxima oportunidad me pueden contactar y darles una introducción o un barrio de todo nuestro portafolio o si requieren una charla en especial de acuerdo a las líneas que representamos bueno, para empezar me gustaría que entráramos en contexto de cómo está la matriz energética de Colombia vamos que esta es una gráfica sacada del año pasado de ACOGEP el cual toma datos de EXEM y como ustedes pues bien saben la torta es la mayor cantidad de generación que se presenta en nuestro país es a través de hidroeléctricas o centrales hidráulicas ¿ya esto por qué? precisamente por los recursos hídricos que manejamos en el país entonces hemos sabido manejar muy bien esos recursos hídricos que tenemos a lo largo o a nivel nacional dentro de nuestro país también tenemos una porción importante de energía térmica el cual representa el 30.7% de la matriz energética de Colombia vamos que esta es una fuente de generación bastante importante dentro de toda nuestra matriz debido a que es una forma de generación muy estable vamos que estabiliza todo nuestro sistema interconectado ¿cierto? entonces es la razón por la cual representa una gran cantidad de nuestra matriz energética ¿cierto? como ustedes pues bien saben las hidroeléctricas por el tema de las sequías es variable la generación entonces tenemos ahí digamos entre comillas un backup con la energía térmica y cerca del 1% no sé si estos son datos del año pasado representan el 1% digamos el 1% la representan las fuentes no convencionales de energías renovables tales como ¿cuál? energía solar cogeneración y energía eólica ¿cierto? desde hace algún tiempo hasta acá el gobierno ha invertido una gran cantidad de dinero en el sector energético precisamente para impulsar la economía nacional ¿cierto? y de hecho se espera que para el 2022 que estamos a unos cuantos meses esta matriz energética del país cambia totalmente ¿cierto? de pasar de un 1% con fuentes de energía convencionales moventes de energía no convencionales de energía renovable a pasar a un cerca del 6% ¿cierto? aquí se incrementó seis veces la forma de generación con estas formas de generación no convencionales de energía renovable ¿cierto? e incluso para el 2023 también se ha dado a duplicar esta porción entonces quiero aquí digamos que todos entendamos que hay un mercado bastante interesante en el sector energético y más en estas fuentes de generación y es la razón por la cual Proeléctrico actualmente le estamos apuntando con soluciones fotovoltaicas para este sector Colombia apenas está iniciando viene un camino bastante largo en este sector Europa nos lleva mucho en esta forma de generación así como Estados Unidos y Colombia se proyecta a llegar a ese tipo o esa forma pues de generación aprovechando nuestra ubicación privilegiada de hecho aquí tenemos más días donde podemos captar la energía solar así mismo tenemos lugares donde hay la mayor cantidad de vientos en el mundo entonces tenemos de donde aprovechar y ya vamos a enfocarnos en este mercado bastante interesante en nuestro país aquí ya para entrar en contexto ustedes pues pueden visualizar acá este es un sistema este es un sistema o un ejemplo didáctico de un sistema fotovoltaico el cual se compone por módulos individuales cadenas o strings los cuales están conectados en serio o en paralelo dependiendo de la aplicación todas esas cadenas o strings llegan a unas cajas combinadoras o combiner box las cuales contienen protecciones en DC o protecciones en corriente directa o corriente continua y conectan y desconectan o protegen todo nuestro sistema de generación ¿cierto? igualmente debe estar protegido nuestros inversores o en caso de tener un banco de baterías en nuestra instalación debe estar completamente protegido y con los medios adecuados para conectar y desconectar ¿cierto? para que todo nuestro sistema sea fiable seguro ¿cierto? y podamos generar para nuestra red nuestra aplicación aunque si hacíamos un zoom y visualizamos un diagrama unifilar muy general de un sistema fotovoltaico lo que les decía anteriormente contamos con unos módulos los cuales llegan a una caja combinadora donde se conectan todos estos módulos y deben estar de vida protegida con equipos como fusibles importante que sean para corriente continua o corriente directa así mismo como interruptores automáticos medios de desconexión como seccionadores para corriente continua así mismo si tenemos una instalación entre las cajas combinadores y los inversores hay unas distancias bastante importantes debemos tener unas protecciones en el medio precisamente para desconectar o conectar corriente continua y a su vez en la parte o si el sistema cuenta con una conversión a AC corriente alterna los equipos deben ser debidamente seleccionados para corriente alterna porque hago tanto énfasis en que los medios deben ser específicamente para corriente continua porque la corriente continua presenta problemas totalmente distintos a la corriente alterna si pudiéramos un osciloscopio o pudiéramos visualizar la forma de onda de una corriente alterna podríamos ver algo similar a esto digamos que aquí estamos hablando de una onda cenozoidal ideal pero lo importante de esto es que este tipo de señal cuenta con un paso de corriente por cero lo cual digamos los dispositivos que se seleccionan o se instalan para corriente alterna digamos que su desconexión y conexión es menos difícil porque se presenta un arco eléctrico un poco menor a lo que ocurre con corriente continua entonces estos pasos por cero digamos que facilitan de cierta modo la desconexión en caso de hacer alguna maniobra o si el disyuntor presenta algún tipo de fallo para su apertura lo puede hacer de forma digamos así entre comillas más sencilla ocurre un fenómeno totalmente diferente en corriente en corriente continua si visualizáramos cómo es el comportamiento de la señal en estos sistemas podríamos visualizar algo similar a esto un valor totalmente constante en el tiempo ¿qué es lo que tenemos que buscar con nuestros dispositivos? forzar que esa corriente pase por cero precisamente para hacer la desconexión de la red ¿cierto? y aquí es como importante mirar cómo es ese proceso para aquellos dispositivos de interrupción en corriente continua entonces aquí tenemos esta gráfica en la parte inferior ¿cierto? supongamos que en el tiempo de sub cero se presenta una corriente de cortocircuito bastante importante la corriente de corto aumenta sustancialmente y recuerden o de acuerdo a la charla que también presentó mi compañero Johnny esta mañana los interruptores tienen un tiempo de actuación ese tiempo de actuación se hace digamos para este caso ilustrativo en T sub S en este momento es cuando los contactos empiezan a separar ¿qué es lo que ocurre cuando se presenta este además esta apertura de los contactos? se genera una sobretensión o una tensión de arco esta tensión de arco lo que me produce es un arco eléctrico entre cada uno de los contactos o un flameo y este arco eléctrico digamos así genera una energía bastante importante dentro del interruptor o equipo al cual está haciendo su apertura si digamos tomáramos o bueno una temperatura cercana a cuál es el arco eléctrico que se presenta una temperatura cercana es alrededor de los 20.000 celsius una temperatura bastante importante y haciendo un comparativo por ejemplo con la superficie solar la superficie solar es alrededor de los 5.000 celsius entonces estamos hablando de una cantidad de energía bastante importante que debe soportar el dispositivo que va a ser la apertura de los contactos ¿cierto? entonces esos equipos para corriente continua debe precisamente soportar esa corriente de arco hacer su apertura y que su corriente llegue completamente a cero ¿cierto? y así mismo el sistema quede completamente desconectado ¿qué nos puede producir también este arco eléctrico? por ejemplo que nuestros contactos se desolden o haya o haya de pronto se derritan nuestros contactos por la cantidad de energía térmica que se genera internamente en el dispositivo ¿y qué tipos de protección o equipos se manejan para corriente continua? entonces uno son los fusibles los cuales se recomienda hacer su instalación dentro de las bases portafusibles y esto lo que hace es portar un fusible el cual protege ante sobrecorrientes algo importante aquí apuntar algo importante para notar es que las bases portafusibles precisamente sirven para portar el fusible no es un medio de seccionamiento puede ocurrir que algún personal de mantenimiento haga la apertura o el seccionamiento del sistema pero ¿qué va a ocurrir? lo que hablamos anteriormente se va a generar una tensión de arco entre el contacto de la base portafusible y el fusible y puede generar un flameo o un arco eléctrico bastante importante generando un fallo en nuestra red ¿cierto? entonces algo importante las bases portafusibles no son un medio de desconexión simplemente es para portar el fusible y proteger y lo que tenemos para hacer estos seccionamientos son los seccionadoras o llaves seccionadoras esos sí son unos tipos de equipos precisamente para hacer la desconexión y conexión de un sistema entonces si tenemos bases portafusibles o fusibles lo recomendado es tener instalado también un seccionador ¿qué otro tipo de protección se maneja? los interruptores termomagnéticos digamos que ¿cuál es su ventaja con respecto a los fusibles? es que en caso de que se genera algún fallo en la red estos se disparen obviamente previamente se debe conocer cuál es la razón del fallo y se hace el rearme del interruptor sin necesidad hacer el cambio del fusible haciendo un comparativo con los fusibles recuerden que estos igualmente cuentan con protecciones ante sobrecarga o térmica o también protección magnética o también llamada portocircuito y por último tenemos también protecciones en estas cajas combinadoras como son los DPS que son equipos que protegen ante sobretensiones ya vamos a hablar acerca de cada uno de ellos empezamos con los DPS bueno ¿qué es un DPS? un DPS es un dispositivo de protección ante sobretensiones recuerden que una sobretensión es el aumento del voltaje o de la tensión por encima de los valores establecidos en la red y existen dos tipos de sobretensiones están los permanentes que son aquellos que están por encima del o por debajo del 10% y se mantienen durante unos cuantos ciclos o unos cuantos segundos y están las sobretensiones transitorias las cuales son picos de voltaje estamos hablando del orden de kilovoltios y su permanencia es del orden de microsegundos lo cual es un instante muy pequeño con respecto a las sobretensiones permanentes que nos pueden generar las sobretensiones transitorias por ejemplo las descargas atmosféricas las descargas atmosféricas son las que generan estas sobretensiones transitorias y por eso es importante mostrar este mapa isoceráutico de nuestro país precisamente Colombia tiene un nivel ceráutico bastante importante hablamos de nivel ceráutico como días tormentosos en el año y si visualizamos este mapa podemos observar que en la parte céntrica donde están nuestras ciudades principales se generan más de 60 impactos en el año de nuestro territorio entonces ¿eso qué quiere decir? que debemos tener muy bien protegido todo nuestro sistema ante sobretensiones ¿cierto? entonces por eso es importante traer aquí a esta presentación este mapa isoceráutico de Colombia ¿cierto? aquí algunos datos bastante importantes por ejemplo de una industria el 88% de sobretensiones que se generan son picos eléctricos aquí podemos visualizar un pico eléctrico o sobretensiones transitorias y lo que les mencionaba anteriormente estamos hablando del orden de kilovoltios en instantes de microsegundos el 11% de sub y sobretensión aquí podemos visualizar la forma de onda de la tensión normal y una subtensión es cuando está por debajo y una sobretensión está por encima para este caso se usan dispositivos vigilantes de tensión quienes ajustamos estos valores y en caso de ocurrir esta sobretensión el relé actúa y picos eléctricos o sobretensiones que se descargan que se presentan por descargas atmosféricas igualmente pues en los sistemas se presentan otros fenómenos como son los armónicos o interferencias electromagnéticas pero esto es un tema pues aparte que nos deforma completamente la forma de onda xenosoidal si estamos hablando de un sistema en alterno y bueno porque es importante tener en nuestra instalación un DPS resulta que si se genera una sobretensión en nuestro sistema toda la sobretensión va a ir directamente a nuestras cargas conectadas tales como computadores inversores variadores de velocidad etcétera ¿cierto? toda esta sobretensión va a ir directamente a nuestras cargas y por eso precisamente muchas veces se queman los dispositivos electrónicos conectados en nuestras industrias o áreas comerciales ¿cierto? entonces muchas veces encontramos que en ciertas instalaciones se dice bueno yo tengo una protección o un térmico o un interruptor conectado a nuestro sistema porque este no saltó no protegido con nuestro sistema resulta que los interruptores termomagnéticos no protegen ante sobrecargas aunque podemos decir listo una sobrecarga que conlleva también a una sobrecorriente ¿sí? pero lo que les mencionaba anteriormente la sobretensión transitoria que se genera por una descarga atmosférica es del orden de los microsegundos es un instante de tiempo muy corto lo cual el interruptor lo que les decía es un instante de tiempo muy corto digamos que el interruptor va a ser ciego frente a este fenómeno ¿cierto? de acuerdo a la charla de mi compañero Johnny esta mañana un interruptor tiene un tiempo digamos así de actuación ¿se acuerdan que? 20 milisegundos 30 milisegundos y aquí estamos hablando del orden de los microsegundos entonces es la razón por la cual instalar un DPS en nuestros sistemas y un DPS ¿cómo se comporta? vemos que es muy similar a un switch que abre y cierra resulta que cuando el DPS está conectado a su tensión normal o nominal se comporta como un circuito abierto ¿cierto? como un circuito abierto y cuando se genera una sobretensión inmediatamente su resistencia baja prácticamente como si estuviera cerrado el circuito o como si fuera un cortocircuito baja sustancialmente su resistencia y lo que hace es que toda esa sobretensión a la mayor cantidad de sobretensión se drena o toda esa energía se drena a través del DPS y este va y es la razón por la cual se conecta a tierra y lo recomendable es que todo nuestro sistema esté bien referenciado a la tierra precisamente porque toda esa energía se drena aquí podemos ver que hay una cierta cantidad mínima que sigue en la red pero hay ciertos dispositivos que o bueno los dispositivos tienen cierta protección ante ante sobretensiones obviamente si los superamos ahí es cuando se quema entonces a veces porque hablamos o porque se habla en la especificación de DPS DPS tipo 1 tipo 2 o tipo 3 vamos haciendo una analogía de los DPS con respecto a una ola supongamos que una sobretensiones como si fuera una ola gigante pega contra un rompeolas un primer rompeolas llamémoslo a este como un primer DPS o el DPS tipo 1 ¿cierto? cierta cantidad de la ola va a quedar en ese primer rompeolas pero otra va a ser continuar ¿cierto? entonces es lo mismo que pasa con un DPS tipo 1 ¿cierto? recibe toda esa energía generada por la sobretensión pero no va a ser capaz de drenar toda esa energía cierta cantidad va a continuar a través de la red entonces ahí es cuando necesitamos un rompeolas un segundo rompeolas o un DPS tipo 2 lo que va a hacer es golpear de nuevo contra esa ola igualmente va a haber una cantidad o cierta cantidad de la ola que va a continuar lo mismo va a pasar con el tipo 2 va a haber una cantidad muy mínima pero va a ser lo suficiente digamos así menor como para no quemar un dispositivo ¿cierto? entonces ahí es cuando hablamos tipo 1 tipo 2 y ya un tipo 3 para aquellas cargas por ejemplo ya esenciales hay cargas que son demasiado sensibles y cualquier tipo de sobretensión pueden quemarse o fallar digamos una aplicación o de un DPS en un sistema fotovoltaico es entre o debe estar pues instalado lo recomendable es estar entre los módulos fotovoltaicos y el inversor lo recomendable es que este DPS se encuentre por fuera del inversor ¿esto por qué? o muchas veces hay fabricantes de importadores que internamente tienen el DPS resulta que la sobretensión que bueno una descarga que se presenta en nuestro sistema ese pico eléctrico va a ser conducido a través de los cables y prácticamente va a entrar a nuestra carcasa del inversor esas sobretensiones inducen unas corrientes que se inducen a las a las tarjetas electrónicas del inversor pueda que el DPS actúe digamos que el DPS actó pero esa sobretensión fue tan importante que indujo unas corrientes también importantes que quemó la tarjeta electrónica del inversor digamos que es una de las razones o las recomendaciones de instalar un DPS por fuera de los inversores y eso porque también es recomendable porque podemos visualizar el estado de cada uno de los cartuchos de los DPS con inversor hay que llamar a un personal especializado a hacer la apertura de la carcasa del inversor y ahí sí comprobar si el DPS se encuentra en buenas condiciones o no entonces en cuanto a DPS manejamos la línea clamper y en clamper vamos a manejar o manejamos DPS de 150 voltios 300 600 y 1040 voltios en DC estos DPS son tipo 2 y en la parte frontal están debidamente especificados cada una de su polaridad positivo negativo y tierra igualmente los cartuchos son intercambiables y cuentan con un indicativo en la parte frontal en caso de que el DPS ha actuado o no o si se requiere también un contacto para llevar esa señal remota a algún lugar de alarma se puede especificar o los DPS ya vienen con este contacto adicional entonces para sistemas mayores a 1500 voltios que son aquellos sistemas por ejemplo como parques o granjas fotovoltaicos manejamos en la línea Finder los DPS para 1500 voltios tipo 2 ¿cierto? esos igualmente están certificados tanto los de Clamper como Finder están especificados con Retie cuentan con módulos reemplazables y cuenta con una señal remota en caso de actuación del Baristore aquí decimos Baristore porque es la tecnología en la cual usan tanto los DPS Clamper como los Finder ¿cierto? y su comportamiento es muy similar o igual lo que hablaba acerca de que si está conectado su tensión o liminal se comporta como un circuito abierto y cuando se genera una sobretensión bastante importante se cierra y se comporta como un circuito cerrado o cortocircuito lo cual se vuelve atractivo para la corriente para que toda esa energía se drene a tierra ¿qué debemos tener a la hora de elegir un dispositivo de DPS? debemos contemplar la tensión del sistema el tipo de DPS tipo 2 tipo 1 y su corriente de descarga máxima y nominal aquí podemos visualizar en esta imagen que tenemos conectado o se ilustra unas puntas captadoras o puntas Franklin o para rayos que también es llamado aquí es importante anotar que estas puntas lo que hacen es proteger la edificación ¿cierto? esto no protege nuestra instalación interna si se genera una descarga atmosférica sobre estas puntas estas puntas deben ser deben estar debidamente pues aterrizadas pero resulta que esa corriente que baja esa sobretensión induce corrientes en nuestro sistema interconectado entonces las puntas captadoras o Franklin o para rayos no protegen ante sobretensiones nuestro sistema eléctrico protegen en nuestra edificación en Clamper también manejamos unas streambox digamos que para aquellos sistemas residenciales los cuales deben estar instalados entre el módulo fotovoltaico y el inversor ¿qué vamos a tener en estas streambox? digamos que son uno de un tipo de cajas combinadoras pequeñas para el sector residencial vamos a tener estas igualmente están certificadas con Retie vamos a tener una primera opción que va a contar con una entrada y una salida podemos ver que vienen también incluidos su llave seccionadora o seccionador e igualmente su protección DPS protección ante sobretensión vamos a tener una segunda referencia la cual va a poder ser instalada dos entradas y un mismo seccionador hacer la apertura y cierre de nuestro sistema y va a tener dos salidas digamos ya para estar para estar acá conectados a los inversores independientes igualmente vienen acompañados con su sistema de protección ante sobretensión y en cuanto a streambox finalmente contamos con esta última opción la cual contiene dos llaves seccionadoras independientes la cual va a poder hacer la conexión y desconexión de nuestro sistema de forma independiente e igualmente viene acompañado con sus DPVs debidamente especificados ¿Qué más soluciones vamos a tener? lo que hablaba inicialmente otra percepción bastante importante de nuestro sistema fotovoltaico son los interruptores termomagnéticos en el portafolio LS Electric y de acuerdo a lo que se presentaba esta mañana manejamos los interruptores tipo caja moldeada de dos polos referencia ABN ¿Cierto? estos cuentan con una particularidad que pueden proteger o pueden ser instalados tanto en sistemas como AC como en DC ¿Cierto? en el momento de hacer o de descargar su ficha técnica tengamos acá el ABN 200 ABN 212 que es un interruptor comercial que manejamos en nuestra lista de precios en el momento de descargar podemos visualizar sus corrientes de corto en cada uno de su sistema ¿Cierto? aquí en la parte inferior podemos ver que a 500 voltios soporta una corriente de corto de 10 kilo amperios y a 250 voltios una corriente de corto de 10 kilo amperios ¿Cierto? estos cuentan con unas características eléctricas bastante importantes una maniobra mecánica y eléctrica bastante importante que puede ser tranquilamente especificada en cualquier tipo de proyecto lo que hablábamos también esta mañana igualmente lo que les conversaba a principio de la charla tenemos también unos mini breakers los mini circuit breakers que actualmente se encuentran en proceso de certificación esperamos que muy próximamente avisarles y estar en nuestro portafolio para poder suministrarlos y aplicarlos en sus proyectos fotovoltaicos estos mini circuit breakers vamos a tener una tensión máxima nominal de 1000 voltios en DC vamos a tener desde un rango desde un amperio hasta 63 amperios y para así poder ser instalados en tensiones de 250 500 750 y 1000 voltios todos los mini circuit breakers van a tener una capacidad de cortocircuito de 10 kilo amperios y van a venir acompañados con sus diferentes accesorios por ejemplo contactos auxiliares o de alarmas o de disparo ¿cuál es un digamos criterio de selección? primero su tensión de funcionamiento tensión nominal del sistema corriente nominal y corriente de cortocircuito lo que les mencionaba anteriormente vamos a tener de un polo dos polos tres polos cuatro polos ¿qué significa esto? resulta que estos interruptores están conectados uno con respecto a otro en serie ¿cierto? vemos que un polo la la distancia entre cada uno de los contactos de un polo es capaz de soportar o ser instalado en un sistema de 250 voltios en DC el de dos polos va a estar son tres digamoslo así dispositivos conectados en serie los cuales van a poder ser instalados en un sistema de 500 voltios y son capaces de soportar 10 kilo amperios y así con cada uno de los tres y cuatro polos y así aumentando el nivel pues de tensión al cual pueden ser despecificados muy próximamente les estaremos anunciando el ingreso en nuestro portafolio de estos equipos bastante interesantes y son específicamente para instalaciones en DC o corriente continua tenemos también los seccionadores un seccionador recuerden que no protege simplemente lo que hace es seccionar conectar o desconectar nuestro sistema son bien recomendables a la hora de no tener un dispositivo como un interruptor si solamente contamos con fusibles lo ideal es hacer la apertura y cierre de todo nuestro sistema a través de los seccionadores y estos en DC los manejamos en la marca Telergon son dispositivos bastante robustos que son capaces de soportar esos arcos eléctricos que se generan en el momento de hacer la apertura del sistema estos cuentas no son revestidos sus contactos con aleación de plata lo cual proporciona una larga vida útil electromecánica recuerden que a esas temperaturas y esas maniobras que se hacen los componentes digamos así sufren unos esfuerzos electromecánicos bastante importantes que deben soportar estos seccionadores ¿qué es importante o cuál es el criterio de elección de estos dispositivos extensión de alimentación corriente máxima y número de polos del sistema ¿qué vamos a tener en nuestro portafolio? para 1000 voltios manejamos seccionadores desde 13 hasta 630 amperios los de 13 amperios son los únicos que manejan dos polos el resto desde cuatro polos y pueden ser instalados como les decía a 1000 voltios en DC igualmente para 1500 voltios vamos a tener seccionadores desde corrientes desde 160 hasta 400 amperios y únicamente los vamos a tener de dos polos ¿cierto? digamos que ¿cuál es esta corriente? porque es necesario especificar esta corriente los seccionadores no protegen pero digamos se debe tener cuál es la capacidad que puede soportar en corriente cada seccionador entonces es importante tenerla en cuenta a la hora de seleccionar el seccionador ¿cierto? no protege simplemente es tener en cuenta cuánto es su capacidad máxima tenemos en la marca SIVA los fusiles cilíndricos de tamaño 10x38 y 14x51 especialmente para soluciones fotovoltaicas vamos a tener tensiones de 1000 a 1500 voltios y estos están construidos en tubos cerámicos y sus contactos son fabricados en cobre y placa lo cual digamos tener una mayor vida útil o evita un envejecimiento prematuro de los fusibles ¿cierto? como es su criterio de selección tensión de alimentación y corrientes máximas recuerden que estas corrientes pues máximas digamos que va asociado a ese diseño eléctrico inicial que se hace de todo nuestro sistema fotovoltaico debemos tener en cuenta ahí digamos las temperaturas que se van a se van a trabajar igualmente esos porcentajes de protección como el 1.25 o de acuerdo pues a la temperatura para hallar estas corrientes pues máximas y hacer así la selección de los fusibles como también de los interruptores interruptores termomagnéticos ¿qué vamos a tener en fusibles? para tensiones de 1000 voltios vamos a tener fusibles desde 1 amperio hasta 20 amperios hablando en un tamaño de 10 por 38 y para tensiones de 1500 voltios vamos a tener fusibles desde 1 amperio hasta 16 amperios hablando en tamaño de 10 por 38 milímetros igualmente desde este año agregamos a nuestro portafolio la nueva línea de fusibles éticos especialmente enfocados también en soluciones fotovoltaicas en caso de requerir una corriente mayor o tamaño mayor vamos a tener para 1000 voltios en tamaño de 14 por 51 corrientes desde 16 hasta 36 amperios en DC y en 1500 voltios en tamaño de 10 por 58 milímetros desde corrientes de 2 amperios hasta 25 amperios entonces tenemos un portafolio bastante interesante tanto en interruptores termomagnéticos como también en protecciones de fusibles recuerden que ambos protegen ante sobre corrientes y a su vez tenemos las bases portafusibles las cuales que hacen exportar precisamente el portafusible y es la forma de instalación recomendada para instalar estos fusibles fotovoltaicos tenemos dos referencias una con LED y sin LED los cuales pueden soportar ambos hasta 1000 voltios en DC recuerden que este no es un medio de seccionamiento sino que lo que hace es exportar el fusible para aquellas protecciones de sobre corriente en Westmuller también manejamos los conectores fotovoltaicos PB stick los cuales son fáciles de manejar y ayudan mucho en el momento de la instalación de sistemas fotovoltaicos estos pueden soportar hasta 30 amperios cuentan con tecnología o tenemos el kit de tecnología PUSHIN esta tecnología es debidamente probada estos equipos no requieren herramienta que es algo bastante importante a la hora de instalación muchas veces el personal que hace la maniobra o la instalación no tiene herramientas o se tiene que desplazar para este caso no es necesario con los conectores fotovoltaicos PB stick cuenta con una tensión de hasta 1500 voltios y están probados y homologados según la norma IEC igualmente si necesitan certificados se los podemos compartir vamos a ver si tenemos un sistema en el cual requerimos hacer una medición de NDC tenemos en la marca SACI este medidor precisamente para aplicaciones en DC ¿qué puede medir este medidor? parámetros como tensión corriente y potencia ¿cómo se hace su medida? es a través de los sensores o transformadores de efecto Hall el fenómeno que se genera en un sistema en alterna y en DC es totalmente diferente lo cual no puede ser aplicable los transformadores convencionales en AC no pueden ser usados los transformadores usados en AC en DC ¿cierto? es necesario estos sensores o transformadores de efecto Hall ¿cierto? por cada medidor si tenemos un solo medidor ¿cuántos módulos o cuántos sensores podemos instalar? cada medidor máximo hasta 6 medidores 6 transformadores perdón igual estos módulos son expandibles hasta 21 o sea podemos instalar en un solo medidor hasta 21 transformadores de efecto Hall así para medir diferentes módulos fotovoltaicos o todo un parque fotovoltaico o varios strings ¿cierto? ¿qué va a tener adicionalmente el medidor? una fuente de alimentación esta fuente de alimentación lo que va a hacer es alimentar los transformadores de efecto Hall entonces ¿cómo sería el equipo básico para hacer una toma de decisión o una toma de medición de 9 transformadores? simplemente es necesario el medidor en DC su fuente de alimentación que se adapta de forma lateral al medidor y sus 9 transformadores o sensores de efecto Hall aquí tenemos una aplicación bastante interesante supongamos que tenemos un parque o una granja fotovoltaica bastante importante y necesitamos medir sus parámetros como tensión corriente y potencia podemos hacer este arreglo de medidores entonces por un solo medidor podemos conectar hasta 21 transformadores de efecto Hall estos transformadores o estos medidores cuentan con protocolo o con comunicación RS-485 y podemos conectar hasta 32 medidores en serie entonces esto nos daría alrededor de 700 672 transformadores de efecto Hall los cuales podemos utilizar para hacer la toma de medición de los streams o módulos fotovoltaicos y podemos llevar toda esa información a un convertidor una pasarela un gateway y gestionarla y visualizarla desde un dispositivo inteligente desde un link desde una plataforma desde una nube podemos hacer la gestión y visualización de todos estos parámetros aquí actualmente en el laboratorio de Proeléctrico contamos con una maleta demo aquí podemos ilustrar no sé si de pronto escuchan porque aquí explico un poquitico acerca de la maleta de cómo está conectada voy a darle a un me confirma si de pronto se escucha no no se escucha no se escucha la descripción no señor no se escucha ok no hay problema yo les voy aquí explicando qué tenemos un segundo qué tenemos en esta maleta tenemos el medidor SACIM AR4DC el cual cuenta con su alimentación en la parte superior cuenta con comunicación Modbus entonces aquí tenemos una comunicación Modbus de este medidor podemos conectar hasta nueve transformadores de efecto hall para medir unos strings los modos fotovoltaicos aquí tenemos comunicamos el Modbus nos comunicamos con un data logger a mano derecha es un data logger el cual está conectado con Modbus RTU y toda esa información queda guardada en esta memoria de SD instalada parte frontal del data logger aquí también podríamos tener un gateway o la pasarela que hablábamos anteriormente para gestionar toda esa información y visualizarla desde un dispositivo o una plataforma en este caso tenemos un data logger para almacenar los diferentes parámetros como corriente tensión y potencia y tenemos acá la fuente de alimentación en esta fuente de alimentación es la que alimenta la redundancia los transformadores de efecto hall entonces aquí tenemos esta maleta demo en la cual tenemos el medidor llevamos toda esa o gestionamos toda esa información a través de Modbus RTU lo llevamos a un data logger y cargamos toda esa información en una tarjeta SD ¿cierto? vemos que para este caso práctico tenemos conectado un motor en DC aquí alimentamos ya el motor y en el momento de energizar se presenta una corriente aquí estamos visualizando una corriente de 1.8 voltios ¿cierto? resulta que por casos prácticos lo que se hizo es forzar un poquitico el motor para así generar una sobrecarga y poder visualizar cómo aumenta la corriente está aumentando un poquitico la corriente y todos esos datos quedan grabados cada 10 segundos en este data logger o ser logger ¿cierto? lo que hacemos es retirar esta tarjeta ¿cierto? para así visualizar los datos y podemos llegar a ver algo similar a esto en una tabla en Excel ¿cierto? lo cual podemos verificar la fecha la hora como pueden ver es cada 10 segundos que se hace el almacenamiento de los datos y la corriente en cada uno de esos instantes de tiempo lo podemos pues visualizar igualmente aquí podemos cargar otra columna con tensión o también como potencia o podemos llevar toda esta información a una a una a una nube ¿cierto? a una nube para cargar y visualizarla desde cualquier dispositivo que está conectado a internet ¿cierto? y bueno aquí digamos basando un poquitico algo importante acerca de aquellos de los parques fotovoltaicos o aquellos generadores que se instalan al sistema interconectado nacional hay un acuerdo del Consejo Nacional de Operaciones o CNO ¿cierto? en el cual menciona cuáles son los criterios o protecciones mínimas que debe tener un sistema de generación basado en inversores o frecuencia variable mayores a un megavatio ¿cierto? de acuerdo pues a este a este documento estos equipos de protección deben de tener unas funciones de protección norma ANSI ¿cierto? aquí podemos ver 27, 32 aquí estamos hablando para aquellos parques fotovoltaicos mayor a un megavatio ¿cierto? debe tener estas protecciones y para este tipo de soluciones tenemos el relé de media tensión en la marca FANUX SILG ¿cierto? este relé es digamos de los más robustos que maneja el portafolio de FANUX FANUX se especializa en relé de protección en baja y media tensión y implementa equipos bastante interesantes en todo tipo de aplicaciones desde media tensión hasta baja y hasta muy baja pues tensión vigilando diferentes pues funciones de acuerdo a la aplicación este equipo cuenta con varias referencias de acuerdo a la alimentación auxiliar vamos a tener referencias de 24 a 230 voltios en corriente continua o corriente alterna desde 48 a 230 voltios en corriente continua y corriente alterna y 24 a 48 voltios corriente DC o también hay una referencia que es autoalimentado aquí lo que hablamos con autoalimentado son aquellos relés que son capaces de tanto proteger como también pueden ser autoalimentados por ese sistema que está soportando cierto entonces se selecciona de acuerdo pues también a la aplicación o a su referencia algo importante que hace énfasis en este documento es que los dispositivos de protección deben tener la protección ante desacople de la red cierto o también conocido como efecto island o antiisla cierto que es cuando la red se desconecta el relé debe tener la capacidad digamos de darse cuenta cuando se hace ese desacople de la red cierto porque podría ocurrir un fallo bastante importante en toda la red interconectada estos equipos cuentan con comunicaciones cuentan en la parte frontal con un mini puerto USB cierto al cual se puede conectar al computador y la configuración del relé de media tensión se puede hacer tanto desde su parte frontal desde sus pulsadores como también desde un software gratuito llamado SICOM cierto también de de FANOS cierto que otras comunicaciones va a tener en la parte trasera del dispositivo RS485 RJ45 y FO cual es en caso de requerir el protocolo ISC60U850 estas son los códigos o funciones que cuenta el relé de media de atención SILG es bastante robusto cuenta con una gran cantidad de funciones de protección y cumple perfectamente para aquellos parques fotovoltaicos mayores a 1 megavatio y para aquellos parques o sistemas de generación menores o iguales de 2.5 también digamos que hay una tabla dentro del acuerdo en las cuales cuáles son las funciones mínimas que deben tener estos relés de protección que son estas digamos que para este caso en particular también manejamos un relé de media tensión SIL-B ¿cierto? este igualmente protege ante sobre tensión frecuencia y sincronismo cuenta con dos versiones de acuerdo a la alimentación auxiliar e igualmente es capaz de detectar el desacoplo de la red ¿cierto? también efecto pues ahí este maneja un código digamos de unas funciones mucho menores al SIL-GEM igual es un equipo muy robusto y especialmente digamos puede ser especificado para este tipo de granjas solares digamos de una capacidad mucho menor antes de avanzar hay algunas interrogantes en el chat alguien pregunta sobre de qué depende el breaker siempre hay como esa ambigüedad de que dicen o cuestiones de que cuál es la dependencia del breaker contra el DPS ¿no? siendo las las dos cosas cosas diferentes un DPS pues es un recortador de onda y un circuit breaker es un elemento de protección contra cortocircuito siempre veo como esa ambigüedad en la gente dicen si pongo un DPS en mi instalación o en mi tablero aguas arriba ¿cómo lo determino? eso va encaminado siempre al cálculo de la corriente ¿no? y la gente se confunde algunos creen que el DPS también se comporta como un circuit breaker entonces sería bueno que nos aclararas un poco la diferencia entre los dos porque a veces hay esa ambigüedad sí exacto gracias Abiel sí digamos que son protecciones totalmente diferentes pero lo que mencionabas y digamos que también mencionabas que los circuit breakers protegen ante corriente de sobrecarga o también de cortocircuitos digamos que de acuerdo a la red las cargas se están consumiendo mucho más de lo cual ha sido digamos así especificado todo nuestro sistema eléctrico el DPS perdón el interruptor digamos si aumentamos esa corriente de sobrecarga también llamada como protección térmica el interruptor protege ante esas corrientes de térmicas ¿cierto? o de sobrecarga o igualmente si se produce por ejemplo una corriente de cortocircuito de nuestro sistema pero digamos aquí la gran diferencia varía en que una sobretensión vamos por acá una sobretensión se genera en el orden de los microsegundos o sea es un instante de tiempo muy pequeño y el interruptor o la protección termomagnética actúa en el orden de los milisegundos o sea no va a ser capaz de ver esa sobrecorriente generada por la sobretensión entonces los DPS son principalmente protecciones ante sobretensión ¿qué son las sobretensiones? son unas sobretensiones que también vienen acompañadas por unas sobrecorrientes en un instante de tiempo de microsegundos los interruptores protegen ante corrientes de sobrecarga o de cortocircuito e igualmente estos tienen un tiempo de apertura unos milisegundos aquí estamos hablando del orden de los milisegundos 20 milisegundos que hace su apertura entonces el interruptor no va a ser capaz de visualizar esa sobretensión o esa sobrecorriente generada por la sobretensión entonces son digamos así dos protecciones totalmente diferentes llamémoslo así los DPS protegen ante sobretensiones ¿sobretensiones como cuáles? descargas atmosféricas también si se genera por ejemplo una desconexión bastante importante o una carga muy importante entre la red esto también genera unos picos de tensión bastante elevados y estamos también aquí hablando del orden de los microsegundos ¿cierto? y los breakers o interruptores termomagnéticos protegen ante sobrecargas corrientes de sobrecarga por ejemplo si superamos esa corriente que ha sido dimensionado los conductores y el interruptor ahí debería actuar igualmente tiene un tiempo como digamos así de actuación y y protege también ante corriente de cortocircuito ¿cierto? entonces son digamos así dos equipos totalmente diferentes un ante sobrecarga y otro que protege ante sobrecorrientes exactamente y a veces los clientes preguntan ¿por qué el DPS? y el DPS pues está fabricado con base a varistores y son elementos que actúan rápidamente cuando se presentan cambios de sobrevoltaje ¿no? y son bien importantes cuando en un tablero eléctrico hay equipos electrónicos los DPS son los salvaguardas de un PLC de un variador de velocidad todo aquello que contenga elementos electrónicos va a ser protegido a través del DPS ¿no? entonces es importante que en un tablero de fotovoltaica donde tengas elementos de control todo equipo electrónico sea acompañado de un DPS ¿no? entonces como bien lo decía Andrés son dos protecciones distintas que van de la mano pero cabe destacar que un DPS no va a proteger contra un cortocircuito ni un breaker va a proteger contra sobretensiones ¿cómo se calcula el circuit breaker? según con base a la carga que estés alimentando ya sea en DC o en AC que también hacen la pregunta también se hace con base a la carga que estemos conectando a la red pero son cosas totalmente distintas nos preguntan también que si los fusibles de SIDA tienen certificación RETI sí tienen certificación así es así es nos pregunta Samuel es decir que los relevos FANOS son apropiados para sistemas found green en baja tensión y media tensión tienen algunas ilustraciones de aplicaciones sí exactamente exacto les podemos compartir yo de hecho hice una carpetica con cada uno de los equipos que se presentaron igualmente van cargados unas aplicaciones de hecho pues en FANOS hay una aplicación bastante interesante en energías renovables ellos me enviaron un documento de estos relés de media tensión que son aplicables tanto para sistemas fotovoltaicos como también sistemas a base de eólicos generación eólica entonces esta información será compartida ok Andrés ¿Alguna pregunta? Buenos días Bueno es que yo creo que la pregunta que está haciendo David hasta más respecto al breaker el que quizás está preguntando respecto al breaker que se coloca que es más un elemento de desconexión del DPS no al breaker de protección de la carga sino en muchos fabricantes de DPS recomiendan que se ubique un breaker de desconexión del DPS creo que esa es la pregunta que él está haciendo ok sí se recomienda el uso aguas arriba del DPS seleccionar un interruptor que lo que hace es eso seccionar pues el DPS y este se especifica de acuerdo a la corriente de cortocircuito del barraje digamos que es totalmente independiente de la corriente pues supongamos máxima del DPS una corriente diferente a la corriente de cortocircuito y corriente digamos así térmica que debe ser seleccionado pues el interruptor ¿cierto? este se selecciona de acuerdo a la corriente nominal del sistema y la corriente de cortocircuito del barraje al cual está conectado el interruptor si exactamente funciona como un seccionador es para el tema de hacer el recambio una vez se está del DPS si exactamente exacto exacto bueno bien con fanos ahí cerraba en la presentación no sé si hay de pronto algunas dudas o inquietudes en el chat ok veamos si alguien mantiene alguna duda aquí a ver dicen bueno si tenemos más preguntas si tienen alguna duda por favor háganosla saber estamos prestos a a colaborarles con la inquietud bueno dice David Altamar que su pregunta es puntual bueno era de lo que hablábamos es lo que acabamos de comentar bueno aquí dice José Miguel que tiene una aplicación dice que tiene una aplicación donde instaló un fusible para proteger el DPS ¿debo cambiar el breaker? entendí la pregunta instaló un interruptor y un fusible o dice que tiene una aplicación donde instaló un fusible para proteger el DPS lo recomendable es hacer el uso del interruptor igual el fusible protege ante sobrecorrientes pero digamos que para este caso en caso de alguna sobrecarga por corriente se debe hacer el cambio pues del fusible entonces digamos cuál es mejor opción hacer uso del interruptor ok ok ingeniero buenos días buenos días disculpa estos equipos requieren un mantenimiento de qué tipo ¿cuál es? digamos si los equipos digamos que quedan expuestos a interperie no tanto los equipos de protección interno sino pues los equipos que ofrecen para pues que quedan expuestos estos tienen algún tipo de mantenimiento anual mensual semestral o cómo se podría organizar para ofrecer un tema de mantenimiento a futuro un post después de la instalación ok digamos que cada equipo tiene un grado IP de protección y debe ser de acuerdo digamos así especificado de acuerdo al ambiente al cual va a estar instalado ¿cuáles son algunos pues de los mantenimientos que he visto o he escuchado con algunos de nuestros canales es estar digamos pendiente del requinteo de como constante digamos la simplificación de los tornillos como también como también digamos los DPS si están debidamente pues protegidos o seleccionados no van a actuar resulta que existe una tensión máxima admisible que estos pueden soportar y muchas veces en las noches las tensiones aumentan ¿cierto? y el DPS empieza a descargar ¿cierto? entonces primero digamos en cuanto a DPS es visualizar el estado que en la parte pues frontal cuenta con un indicador mecánico ¿cierto? que no esté que no haya sido pues descargado y en caso de que si cambiamos el cartucho y vuelve ocurre digamos que no puede debidamente pues la selección precisamente por esas corrientes o esas tensiones que se elevan que se elevan en las noches ¿cierto? entonces digamos es más un mantenimiento pues como visual requinto de cada uno de sus tornillos en cuanto digamos interruptores y seccionadores que si hay que tener en cuenta pues el grado de protección el IP y se recomienda estar instalado solamente en un tablero un tablero o una envolventa adecuado pues como a la aplicación pues en cuanto pues mantenimiento de todo es más visual estar cerciorándose primero pues que sus contactos no estén corroídos si esto ocurre podría ser porque no hay una buena climatización dentro del tablero ¿cierto? aquí estamos hablando ya de resistencias de califacción ventilación ¿cierto? resulta que hay un punto de roncillo o hay una cuando se presenta una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del ambiente ahí es cuando se genera esos puntos de rocío y esas pequeñas gotas en los contactos entonces es importante también hacer como ese mantenimiento preventivo o visual de cada uno de esos contactos ¿cierto? porque se me está corrigiendo o oxidando nuestros contactos puede ser por no tener una adecuada climatización en nuestros tableros pues eléctricos ¿cierto? y ahí es necesario tener en cuenta o contemplar soluciones como resistencias de califacción ventilación o higrostatos ¿cierto? pero más que todo es algo más visual por ejemplo un fusible ¿cómo se debe hacer digamos como su mantenimiento o todo el tema pues mantenimiento preventivo? hay que hacer la apertura a través del seccionador ¿cierto? y ahí sí hacer la apertura del fusible pero no requiere un mayor pues mantenimiento cada uno de estos componentes ok preguntan si el DPS tiene señalización para saber cuándo tuvo alguna descarga algunos traen un contacto de señalización depende cómo se le seleccione hay unos que lo traen hay otros que no lo traen y para efectos de cuando como el DPS es un baristor este va sufriendo ya de engaste aquí como lo muestra Andrés él trae unos indicadores cuando está en verde pues quiere decir que está al 100% de su su trabajo y cuando se va desgastando él va se va va perdiendo el color hasta llegar a rojo va tornándose naranja hasta llegar a rojo así es bueno bueno ¿puedo formular bien la pregunta ya que me conecté por audio? sí, claro David sí, sí lo que pasa lo que pasa es que muchas veces a nivel de muchos fabricantes en un tubo como les decía se recomienda cierto mini draker hoy por hoy pues ya sabes que somos una empresa que fabricamos tableros muchos de nuestros clientes nos piden muchas veces que esa protección o este ese elemento de desconexión porque al final es un elemento de desconexión para cuando tú vas a cambiar los cartuchos lo están pidiendo hasta en caja moldeada algunos lo piden hasta con corriente de cortocircuito alta yo quería saber ustedes se fue el audio para ciertos DPS de corto del tipo la corriente de protección la corriente de cortocircuito ¿cuál es ese mini breaker o el breaker en caja moldeada o le pegue más a ese DPS? uno dos la segunda pregunta que quería formular es que últimamente he escuchado a nivel de ingeniería montan de cortes en cajas en cajas de distribución para evitar las fluctuaciones de voltaje me preguntaba si el DPS tiene la capacidad para hacer ese tipo de cortes de pico de voltaje por decirlo así porque últimamente los he visto montados entonces tenía esas dos grandes dudas siempre las he tenido con el DPS y la verdad es que hasta el sol de hoy no he podido definir en qué se basan para determinar qué mini breaker ya sea 22, 63, 40, 50, 60 amperios le ponen para simplemente desconectar porque sabemos entre todos los que estamos aquí que si hay alguna falla en el mini breaker y simplemente me corta me corta la alimentación al DPS voy a aumentar una probabilidad de daño porque no va a haber la protección del DPS y para el amigo que utilizaba los fusibles es mejor poner el interruptor por eso porque el fusible es de acción rápida entonces si hay una software que carga en ese pedacito de circuito se te va a abrir el circuito y vas a perder la protección eso es lo que lo que quería aportar y puedes hacer la pregunta clara ok si es que sobre ese tema siempre está de hecho uno habla con cualquier tablerista y es la primera cuando uno le presenta la oferta de los DPS es la primera interrogante que le hacen a uno ven acá que breaker debo ponerle aguas arriba y tienen la confusión si vas a seccionar el DPS debe ser un mini breaker de acuerdo a la potencia o al consumo que tiene tu DPS ahora en cuanto al tema del trabajo del DPS el DPS simplemente trabaja en tiempos cortos de hecho eso está especificado por ciertas normas cierto en microsegundos no va a servir para proteger en eventos muy grandes son para proteger por eventos muy cortos y dependiendo la onda de ahí es donde nace la división del DPS tipo 1 tipo 2 tipo 3 casi siempre se utilizan los combinados tipo 1 más 2 que son los que te pueden recortar dependiendo la normativa que aplique aquí creo que alguien me está levantando la mano es Oscar Landazabal si quieres puedes aportar Oscar ah no ya la había levantado antes cuando estaba haciendo aclarando la pregunta que quería hacer Davis pero mira realmente lo que dijeron al principio es así el DPS en condiciones normales cuando no hay una sobretensión es un circuito abierto exacto por tanto no hay circulación de corriente hacia él por tanto el breaker que tú elijas para seccionar o para desenergizar ese DPS no es relevante la corriente de ese breaker en mi opinión yo por ejemplo uso un breaker de 32 amperios como seccionamiento del DPS porque es que cuando ya hay la sobretensión ahí el que trabaja es el DPS en cambio el breaker ya no tiene valor así es exacto y tener en cuenta ahí digamos también la corriente corto del barraje esa parte sí por supuesto exactamente ah bueno ya ahora entiendo porque hay clientes que me piden breaker en caja moldea de 100 amperios más que todo por la corriente de cortocircuito pero lo que si te escucho lo que sigo sin entender es porque hay personas que están utilizando el DPS como cuando hay partes donde hay frustraciones de voltaje sí hay algo importante que mencionas y era es una mala práctica es una mala práctica porque no es el uso adecuado del DPS exactamente sí digamos que el DPS protege ante sobretensiones transitorias y esas fluctuaciones en la red las podemos llamar como subtensión o sobretensión que se produce cuando la tensión está por debajo de la tensión digamos así nominal del sistema que equipos digamos pueden pero no rectifican la onda lo que hace es en caso de estas fluctuaciones actuar son los relés vigilantes de tensión pero el DPS no es el equipo adecuado para este digamos para este tipo de aplicaciones hay fluctuaciones pues en la red si hay fluctuaciones en la red básicamente y quieres mantener un voltaje de salida digamos estable tú lo que usas son UPS o reguladores exacto hay algo bien importante digamos los reguladores listos sí me rectifican entre comillas la señal pero no me protegen ante digamos una descarga atmosférica o una sobretensión pues transitoria que me hace es eso regular la señal digamos así pero no me protege bueno ahora sí se respondió mi Dula ah bueno excelente no es bueno porque o sea hay cosas que uno se encuentra en la vida que lo dejan a uno como sí señor una vaina y lo viste en varios edificios y el día que lo vi pregunté me dijeron no eso es para estabilizar le vuelvo yo como así la función del DPS no es ese pero pensé algo más dentro de los DPS que podría lograr hacer este evento sí sí gracias mucho gusto y ya como el tema lo del breaker claro que uno uno bueno la protección va de acuerdo a la corriente de cortocircuito y y eso sí lo tenía claro que a mí no me depende del esperaje porque al final el consumo del DPS es insignificante sí de hecho es es un circuito abierto el interruptor se me dañó un cartucho desconecto y cambio el cartucho así es sí señor muchos clientes hace poquito me llegó una solicitud de armar un tablero para montarle un DPS de 100 amperios o sea a mí le meto yo un cable número 2 o un DPS sí 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 son son conceptos errados y yo creo que a veces muchos confunden la palabra protección apenas escuchan la palabra protección hay gente que escucha que el DPS protege imagino que hay gente que se imaginará que piensa que también protege contra cortocircuito que también regula porque hay gente que cree que el DPS regula el DPS no regula el DPS no es un elemento ni de regulación ni de protección contra cortocircuito es un elemento recortador de sobretensiones entonces qué bueno que hayamos aclarado esa duda y que nos haya quedado aclaro a muchas personas que quizás pensaban que el DPS también cumplía funciones que tenían tenían ahí en el radar y no es así entonces Andrés yo creo que podemos avanzar si ha finalizado creo que podemos pasar al tema de las actividades ok ok pues no es así no es así no es así que se había quedado conmigo Gracias.